La verdad que estamos viendo bajo el epígrafe de vivir con eternidad en nuestro corazón hemos visto semanas pasadas ese reino inconmovible que es el ámbito donde podemos vivir realmente la vida desde la eternidad, el reino inconmovible, el reino de Dios. Hoy vamos a ver un texto, 2 Corintios capítulo 5 verso 20 y vamos a ver ahí la manera de funcionar en ese reino inconmovible. Segunda de Corintios 5 verso 20 dice lo siguiente, así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. La identidad es importante en todos los aspectos de la vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Un problema de identidad acarrea otra serie de problemas en cascada que a veces complica mucho nuestra situación. Cuando uno tiene una identidad correcta, y no voy a hablar de identidad, simplemente lo necesito mencionar para ir donde quiero ir. Cuando uno tiene problemas de identidad, tiene problemas de pertenencia, de sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia ayuda muchísimo en general, como digo, en todos los ámbitos. Parafraseando, parafraseando o leyendo acerca del sentido de preferencia, dice que es la satisfacción que siente una persona al ser parte de un grupo, una familia, un país, etc. La satisfacción, es decir, sentirse satisfecho en el lugar en el que estemos es muy importante para funcionar bien, ¿o no? Si tú estás insatisfecho en un trabajo, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Te complica mucho funcionar bien. Ahora, si estás satisfecho, funcionas bien, funcionas alegre, das todo lo que tienes de sí y toda una serie de cosas. Lo contrario, pues, como digo, acarrea incertidumbre. Especialmente respecto al futuro y al propósito de lo que hago yo allí. Volviendo con el tema de la empresa, es igual. Si no me siento parte de, me acarrea un problema de futuro, porque ya estoy pensando, yo aquí no voy a acabar mis días trabajando, ¿o no? Y de propósito, ¿realmente lo que hago yo aquí sirve para algo? ¿O estoy simplemente porque tengo que estar, porque tengo que ganarme dinero, porque si no? Y todo eso nos va generando toda una serie de sentimientos que nos complica poder funcionar. Con lo espiritual es lo mismo. Poder funcionar desde lo eterno, si yo no tengo sentido de pertenencia, me es muy complicado. Es muy complicado, creedme, muy complicado. Y más, cuando estamos hablando de vivir espiritualmente, que no vemos las cosas con los ojos físicos, y que no las percibimos con nuestros sentidos naturales. Por eso, tener sentido de pertenencia, de que soy embajador en nombre de Cristo, es importantísimo. Muy importante. De lo contrario, como digo, se generan toda esta serie de circunstancias. Bueno, y realmente, ¿sirve para algo que yo vaya un domingo a la iglesia? ¿O da lo mismo? Por una vez que vaya, tampoco va a pasar nada, ¿no? Una serie de conceptos que se van quedando ahí. Y si no pasa una vez, si no pasa nada porque no vaya una vez, no pasa nada porque no vaya dos. O no pasa nada porque vaya una temporada esté, porque tengo otra serie de necesidades, otra serie de cosas. Y empieza a dar vueltas todo esto dentro de nosotros. Ya sé que no es vuestro caso. ¿Qué es un embajador? A bote pronto, ¿eh? No estoy haciendo un estudio exhaustivo de todo el tema este. Venga, eso sí lo sabéis. Y yo sé que es difícil con la mascarilla poder hablarlo. Eso es. Alguien que representa, bien sea una persona, normalmente a un país, en otro país. Un país en otro país. ¿Me vas pillando ya por dónde quiero ir? Un país, un reino inconmovible en otro reino, material visible. Algunos conceptos relativos a esto de ser embajador, los menciono simplemente para que tengamos idea. Idea presente, me refiero. Uno de ellos es, no se autodesigna. Un embajador no se autodesigna. No llega y dice, yo soy embajador. ¿Por qué? Porque yo quiero ser embajador. Me gusta ser embajador. Tengo deseo de ser embajador. Y por lo tanto, soy embajador. No, no se autodesigna. Jesucristo, Juan 20, 21, entonces, les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío yo. ¿Veis? No fueron los apóstoles los que decidieron, vale, voy a ir y voy a hacer. No, no, no. Como me envió el Padre, así también os envío yo. No se autodesigna. Por lo tanto, no tiene que preocuparse de mantenerse a sí mismo. Tú sabes que los embajadores son sostenidos por los países de origen. No tienen que preocuparse. Ahora me han enviado a un país distinto y ahora me tengo que preocupar. Tengo que buscar una vivienda. Tengo que ver a ver cómo iba allí. No tiene que preocuparse de nada. Todo se lo solucionan al embajador. Cuando es enviado, vaya con todo solucionado allí. Tercer concepto. No debe tomar las ofensas de manera personal. Va a ir a otro lugar donde las cosas son totalmente distintas y tendemos, por situación natural, a ofendernos. Cuando las cosas no salen, no funcionan como nosotros queremos, la gente no actúa como nosotros nos parece, etcétera, el ser humano consciente o inconscientemente tiende a ofenderse. Nosotros decimos a veces para suavizarlo, se mosquea, se ofensa. Un embajador no puede tomar todas esas cosas como ofensa personal. De hecho, un embajador en nuestro sistema sí es alguien que ocupa un puesto de honor, de autoridad. En el reino de los cielos, aunque también, pero es otra cosa. En el reino de los cielos, la palabra que utiliza Pablo aquí, en el griego de embajador, es un verbo. No es un sustantivo, no es una posición, es un verbo, es decir, una tarea, una actividad. Cuando Pablo está hablando de que somos embajadores, nos está diciendo, tienes una tarea que cumplir, has sido enviado a realizar una labor en otro reino que no es el tuyo. Tu reino y mi reino es el reino de los cielos, un reino inconmovible y estamos aquí realizando una labor. Sencillo. Pedro lo explica de otra manera. Os leo. Primera de Pedro 2.9. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión para posesión de Dios. ¿Habéis visto cómo lo menciona? Pablo os resume en una sola palabra. Sois embajadores. Pedro, evidentemente, está hablando a gente que sabe de qué va todo esto. Y Pedro está hablando a los judíos que además están siendo perseguidos por haber aceptado el cristianismo. Llamémoslo así. Y él les hace recordar, recuerda, vuelvo al inicio, sentido de pertenencia. Esa gente estaba ahora entre dos situaciones. No se sentían parte del pueblo judío como tal en sus creencias porque habían adoptado otras, pero tampoco sabían cómo funcionar con esas nuevas creencias que eran nuevas para ellos, valga la redundancia. desde pequeñitos habían sido formados de otra manera. Y les tiene que recordar, mira, vosotros, no dice él, no, no, vosotros sois linaje escogido. Dios os ha escogido expresamente. Esto no ha sucedido por azar. No ha sucedido porque un día me levanté y dije estoy harto de la vida, a ver si encuentro alguna cosa nueva. No, es posible que estuviera harto de la vida, pero que realmente yo no encontré algo nuevo. Cristo me encontró a mí, que es cosa distinta. Él me escogió, Él me buscó y Él me escogió a mí. Y me hizo, me ha hecho, no voy a ser, no, 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 ya soy real sacerdocio. No estamos luchando por ser sacerdotes, no estamos aprendiendo a ver si consigo ser un sacerdote. No, 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 no. Soy un sacerdote y además un sacerdote real. Lo soy, lo soy. Recuerda, sentido de pertenencia. Si no me siento parte de ese real sacerdocio, tengo un problema para funcionar en el Reino de los Cielos. Nación santa. Esto también es interesante. Yo tampoco lucho por ser santo. No peleo por ser santo. No estoy aprendiendo conceptos de santidad para aplicarlos. No, 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 no. Yo he sido hecho santo por él. He sido hecho santo. Soy santo. ¿Sabéis por qué tenemos problemas en mantener nuestra santidad y en mantenernos funcionando de forma santa? Porque creemos que la santidad está allí y tengo que caminar hacia esa santidad en lugar de sentido de pertenencia. Yo ya lo soy porque si yo ya lo soy voy a funcionar como lo que soy. Por eso ahora te voy a explicar las maneras como a veces tenemos de requerirnos las cosas no nos ayudan porque nos hacen ver que Antonio si eres alguien elegido si si tú haces eso sería igual que decir Jesucristo eligió Antonio y no tiene seguridad de si vas a decir que si va a decir que no 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 Jesucristo no se equivoca nunca si él hace una elección esa elección es acertada por eso esos sí condicionales que le metemos a todo esto nos sacan del sentido de pertenencia no yo soy alguien elegido desde antes de estar en el vientre de mi madre ya él me había elegido recordáis Jeremías como profeta le faltó sentido de pertenencia no yo yo soy muy joven yo no sé hablar yo realmente no soy un profeta es lo que viene a estar diciendo yo no sé funcionar como un profeta y Dios tiene que hablar con él y tiene que decirle ¿sabes cuál es tu problema? tu problema es que no tienes sentido de pertenencia yo te lo voy a dar yo te escogí yo te elegí y te di por profeta a las naciones es decir funciones como profeta o no funciones como profeta tú lo eres ¿por qué? porque yo te he hecho igual pasa con nosotros nación santa pueblo adquirido por Dios posesión suya yo le pertenezco él me ha adquirido él me ha comprado y ya sabemos con qué con un precio muy alto la sangre de Cristo Jesús él me ha comprado no puedo dudarlo ni un solo instante Pedro lo que está haciendo es ayudándoles a desarrollar ese sentido de pertenencia en gran persecución como he dicho antes que estaban teniendo y anteriormente les ha dicho lo que realmente somos también en esta tierra y les dice peregrinos advenedizos extranjeros en medio de un mundo contrario a la nueva identidad espiritual esas dos cosas van juntas si yo soy mi procedencia mi ciudadanía como diría Colosenses 3 es del reino inconmovible celestial yo aquí estoy de paso si yo soy de aquí no soy de allí si soy de allí no soy de aquí eso de doble ciudadanía que nos hemos inventado no funciona del todo bien en el reino de los cielos no no yo soy celestial soy celestial y soy embajador en un mundo material que es este si es que queremos vivir desde la perspectiva que estoy hablando claro eterna eternidad por eso nuestra tarea nuestra misión como embajadores tiene que quedar perfectamente clara y aquí voy a ser un poco a ver no quiero molestar a nadie no quiero entrar en detalles de porque me lo predico a mí mismo recordad pero si quiero quizá un poco un poco lo dejamos así bien y es la tarea la misión ¿veis como la pone Pedro? a fin de que mira todo lo que somos linaje nación a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable tú has visto la tarea aquí soy un poco la tarea es anunciar no denunciar ¿me lo pilláis? cuando yo no tengo sentido de pertenencia casi todo lo que voy a hacer lo que más voy a estar practicando sabes que es denunciar denunciar y hablo con sentido de propiedad porque en lo físico yo he sido inmigrante también en un país y sé de lo que estoy hablando y cuando uno no tiene sentido de pertenencia en un grupo en una familia en un país todo lo que hace es denunciar la mayoría no digo todo pero la mayoría es denunciar inclusive en nuestra familia cuando llegamos cuando llegamos a la adolescencia nos entra a unos más otros menos se siroco de rebeldía y no nos sentimos parte de ¿sabes lo que hacemos? denunciar y yo no sé por qué tenemos que hacer esto de esa manera y yo no sé por qué tengo que llegar aquí a las 10 o las 11 de la noche y yo no sé por qué tenemos que comer siempre esto y yo no sé por qué denunciar denunciar lo que a nosotros nos parece que debiera ser otra cosa cuando estás en un país donde no te sientes parte va a pasar lo mismo denunciar esta gente que come aquí y esta gente a qué se dedica y esta gente por qué hace esto y esta gente por qué cuando uno tiene sentido de pertenencia no es esta gente es nosotros yo y no es denunciar es anunciar tú has visto tú te crees que un embajador se pone y dice a ver voy a hacer de embajador voy a denunciar todo lo malo que hacemos en nuestro país ese embajador ¿sabes cuánto tiempo va a durar? tú lo imaginas ¿no? pero es al contrario un embajador lo que hace es anuncia las virtudes de aquel recuerda un embajador no se presenta a sí mismo sino alguien le envía de aquel que nos ha enviado ¿sabes quién es? Cristo Jesús lo que tenemos que hacer es anunciar y anunciar virtudes perdonadme ese poco de cosa que no sé lo que quiero ser pero es que cuando las cosas se ponen mal cuando situaciones complicadas parece que perdemos el sentido de pertenencia y nos da por denunciar o por anunciar desastres pues te va a ir peor ¿eh Antonio? ¿te has visto lo mal que te ha ido este año 2020? pues ya verás tú el 21 prepárate agárrate porque no veas tú la que viene ¿hay algo mal en hacer eso? no necesariamente simplemente tengo que saber yo no estoy cumpliendo mi papel de embajador no me crea yo que haciendo eso le estoy ayudando al pobre Antonio no, no si yo quiero cumplir mi papel de embajador ¿sabe lo que tengo que hacer? tengo que anunciarle a él las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y tengo que decirle Antonio ha sido muy mal año 2020 no sé cómo vendrá el 21 pero sí sé que aquel que te envió va a estar contigo todos y cada uno de los días de ese año a tu lado apoyándote eso sí es un anuncio del reino eso sí es cumplir con lo que el Señor nos ha enviado a hacer confundimos a veces la papeleta y esto solamente es un paréntesis con antiguo testamento o antiguo pacto y nuevo pacto antiguo pacto que Cristo no había venido no había embajadores como tal y por eso lo confundimos en el nuevo es otra historia y hacemos labor como si Cristo no hubiera venido por eso veis que lo echamos todo para allá como hacían ellos cuando venga lo perfecto cuando venga Cristo cuando venga entonces cuando no 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 Cristo ya vino Cristo ya vino y por supuesto volverá otra vez a por los redimidos evidentemente bien sigo cuando alguien envía sigo en esta misma línea de anunciar virtudes cuando un país envía otro embajador un embajador a otro país ¿sabes por qué es? porque mantiene relaciones amistosas con el país al que lo envía si no veis que cuando entran en conflicto sobre algo ¿sabes qué hacen enseguida los países? retiran el embajador es decir si hay un embajador en un país enviado por otro país es que mantienen relaciones de amistad si la iglesia si tú y yo estamos en este mundo es porque Dios todavía tiene relación de amistad con este mundo incrédulo todavía tiene esperanza de salvar gente todavía tiene labor que hacer todavía hay cosas hay relación de amistad el día que el Señor saque la iglesia entonces podremos anunciar cosas terribles para el mundo pero mientras nuestra labor como embajadores es anunciar las virtudes de aquel las virtudes de aquel por eso predicamos como predicamos por eso alguien cuando está enfermo le podemos anunciar es cierto tienes una enfermedad es muy grave es muy mala todo lo que tú quieras pero sabes una cosa al que yo conozco que me ha enviado Cristo tiene poder para sanar tu cuerpo no le anunciamos a nadie tú has visto anunciar a alguien y decir tienes una enfermedad muy fastidiosa pues lo siento te vas a morir ya mismo eso no hace falta que se lo digamos aún siendo cierto porque eso no obedece a vivir la vida desde la eternidad siendo embajadores del Señor eso ya lo sabe cualquier persona aquí en la tierra no hace falta ahora no todo el mundo sabe no todo el mundo tiene sentido de pertenencia de que eso puede ser suyo de que Dios tiene sanidad para todos nosotros no todo el mundo y hace falta anunciarlo en algunos momentos pasamos por esta tierra y no es malo todo lo que voy a decir ahora no es malo simplemente hago ese énfasis para recalcar nuestra labor como embajadores en algunos momentos pasamos por aquí como turistas ¿es malo hacer turismo en este mundo? pues no claro que no ¿qué hace un turista? de entrada las preocupaciones son distintas de las de un embajador y por supuesto las responsabilidades también un turista va de turismo visita aquí visita allí hace fotografías toma recuerdos todo le da lo mismo lo que esté sucediendo en el país o no en el sentido de que no tiene gran preocupación por ello él va a volver a su país o no resaltamos algunos monumentos algunos edificios algunas cosas que hay y poca historia más pero nuestra labor no es esa aquí otras veces pasamos por aquí y nos ponemos el título de periodistas o comentaristas deportivos ¿te has dado cuenta de eso? ¿es malo? para nada recabar información seleccionarla y darla a conocer no es nada malo ahora esa no es la labor de un embajador es decir la labor de un embajador no es dar la noticia de lo que está sucediendo de lo que es justamente noticia en el día de hoy esa no es no es comentar acerca de lo que quieren oír ¿me seguís? para nada no es hablar acerca de autosuperación yo sé que sois inteligente y me estáis pillando no puedo desarrollar todo esto pero a veces usamos esas maneras de autosuperación de los momentos que estamos viviendo en este país todo eso no hay nada malo insisto pero pero si no somos conscientes de que es ser embajadores y que es lo que hacemos aquí como digo ese sentido de pertenencia se nos puede ir un poco la línea y entonces ¿qué? y entonces ocurren cosas y esta frase la escuché alguien es muy buena como la siguiente ignoramos a Cristo en todo esto pero queremos conocer al anticristo ¿lo pilláis? no sabemos qué está haciendo Cristo no ignoramos qué planes tiene pero todo nuestro interés es cuándo vendrá el anticristo quién será el anticristo dónde está el 666 o 999 si le das al revés y esa no es nuestra función nuestra función es dar a conocer aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y dar a conocer las virtudes de aquel las virtudes ni siquiera perdonadme también la expresión las plagas o los castigos no, no las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable otras veces hacemos trabajo de investigación ¿quién tiene la verdad? sobre un tema estamos dándole vueltas es pérdida de tiempo ¿sabes por qué? ya alguien dijo ¿quién tiene la verdad? yo soy la verdad soy el camino la vida y la verdad Cristo es la verdad no hay que darle más vueltas cuando tú y yo anunciamos a Cristo ¿sabes que estamos anunciando la verdad? por eso tenemos el ejemplo de un embajador el mismo Pedro que hemos mencionado y lo cuento rápido cuando va cuando es enviado iba a decir ya mal no cuando va cuando es enviado a la casa de Cornelio todo aquel que es enviado va como embajador va como embajador y Cornelio y sus amigos se reúnen y para hacerlo ya digo corto dice ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado es decir lo que ellos quieren oír realmente no es que de nuevo tiene esta religión con respecto a esta otra que cosas nos planteas que no conozcamos no, no, no lo que ellos quieren oír es lo que Él ha oído de Dios ¿sabes lo que quiere oír un país cuando llama al embajador acerca de cualquier tema conflicto mundial o lo que sea ¿sabes lo que quiere oír el presidente de un gobierno cuando llama un embajador de otro país lo que quiere oír es lo que opina su país no lo que opina Él lo que opina su país es lo que le interesa ¿sabes? lo que le interesa a la gente lo sepa o no es lo que Dios opina de ellos no lo que opinamos nosotros de ellos lo que Dios opina de ellos por eso cuando anunciamos a Cristo y sus virtudes ¿sabes que estamos anunciando? lo inconmovible eso no lo puede cambiar nadie 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 Cristo es el Rey y es el Rey punto no lo puede cambiar nadie no pero si hiciésemos una votación no lo puede cambiar nadie no pero si volviésemos atrás no lo puede cambiar nadie igual que no puede cambiar nadie que su sangre fue suficiente para hacer de ti y de mí un pueblo redimido una nación santa una propiedad adquirida para él eso no lo puede cambiar nadie y nuestra manera de anunciar es lo mismo a los demás ¿sabes que tenemos que anunciarle? tenemos que anunciarle ese mensaje de gracia de gracia recibisteis dad de gracia ese mensaje que dice que si recibes a Jesucristo como tú Salvador como tú Señor como tú Rey tú formas parte también de esta genealogía escogida de este real sacerdocio de esta nación santa y de este pueblo que Dios ha adquirido punto no importa cómo te sientas no importa lo que hagas no importa lo que digas si tú recibes a Jesucristo tú eres eso así es así es como embajadores tenemos la gran responsabilidad lo voy a poner de otra manera para que veáis otro enfoque pero es el mismo la gran responsabilidad de invitar al mundo ¿sabes a dónde? a la presencia de Dios tenemos la gran responsabilidad no de acusar al mundo el mundo ya está ya está ya está acusado no de acusar a los demás no de acusar a nuestros hermanos no de no 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 si tú quieres hacer algo como embajador sabes que te aconsejo invita al pastor Antonio a entrar a la presencia de Dios juntamente contigo y juntos gozaros de que sois nación santa pueblo adquirido por Dios esa es esa es nuestra función como embajadores esa es nuestra función a veces en la iglesia ay pero es que yo no puedo predicar pero es que a mí no me dejan cantar con la voz tan buena que tengo no importa a mí no me dejan tocar la guitarra o sea ningún problema pero si puedes hacer algo sabes que invitar a todos los demás invitarnos a todos a que a entrar a la presencia de Dios y celebrar como tú lo estás haciendo problema que a veces no tenemos sentido de pertenencia por momentos no digo que nunca por momentos y que ocurre estoy esperando simplemente a ver que pasa no 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 yo soy el embajador y fulano fulano también pero yo soy el embajador yo tomo la iniciativa yo decido sabes que un embajador puede firmar que tú entres en su país o que no pides un visado y él dice no me da la gana y te dice no ya está no tiene por qué dar ni siquiera argumentos y al revés igual sabes que tú puedes decidir tú puedes decidir yo puedo decidir como embajadores llevar a toda la gente mira te voy a llevar al mejor lugar al mejor país al mejor sitio donde puede estar cualquiera de nosotros sabes cuál es la presencia de Dios vamos a entrar juntos y Gracias por ver el video.